¡Suscríbete al canal! Si yo volviera a nacer, buscarías encontrar otra mujer como tú María Luisa, María Luisa, María Luisa Si yo llegara a perder, buscaría por ti rimar hasta volverte a encontrar María Luisa, María Luisa, María Luisa Porque no hay mujer alguna que pueda reemplazar Tus encantos, tu ternura ni tu forma de amar Tus ojitos, tu sonrisa, tu manera de hablar Son cosas que se encuentran por la calle al pasar Tienes todo lo que quiero, ya no hay más que buscar Solamente de ti misma me vuelvo a enamorar Por favor, negrita linda, no me hagas esperar Vamos corriendo a la iglesia pa' podernos casar Si yo volviera a nacer, buscarías encontrar otra mujer como tú María Luisa, María Luisa, María Luisa Si yo llegara a perder, buscaría por ti rimar hasta volverte a encontrar María Luisa, María Luisa, María Luisa Que te estoy amando tanto no lo puedo cortar No es tan fuerte el sentimiento que quisiera gritar Hoy voy a escribir tu nombre aquí en la orilla del mar Y muestrarte que la sola no lo puede borrar No te olvides que te quedé y te quedé hasta el final Y mi amor está sincero que no podrá ayudar Un camino sin espinas en mi vas a encontrar Caminemos por la vida y nos podremos amar ¡Hasta! María Luisa María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Tú eres el sol y yo la nieve Eres el día y yo tu sueño María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Esta canción de amor jamás volveré a escribir María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa María dame tu sonrisa Tus labios, tu boca sensual María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Yo te agoró como tu querer añoró Hasta el puente María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Porque dentro de tus ojos Se iluminan tus luceros María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa La blanca espuma del mar Vistiendo tu bello cuerpo María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Las te agoró como tu querer añoró María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa La vida no sabría nada sin ti La vida no sabría nada sin ti La vida no sabría nada sin ti María Luisa La vida no sabría nada sin ti María Luisa Gracias por ver el video